¿Qué es lo que se ha hecho con la mindfulness? Porque es un enfoque que en realidad lo que te permite es conectarte con vos, que muchas veces uno cuando se queda quieto y conecta, conecta con sentimientos más bien pesados, más bien negativos. O estamos distrayéndonos, de repente distrayéndonos con cosas importantes como el trabajo, innecesarias, imprescindibles, o distrayéndonos con cosas que no son tan positivas como la tele. Ahora ya no es la tele, pero bueno, está, lo que fuere que nos distrae. Entonces, yo creo que sin duda este tema de cómo me siento y cómo lograr cambiar el cómo me siento es, pero sí, la clave. Esto lo estoy aprendiendo hace poco y es una técnica de meditación que dicen que es muy difícil y la verdad, sí, es difícil porque yo no sé ni mucho qué me quieren decir, pero dicen que es descansar en atención abierta, lo llaman ellos, o conciencia abierta. Y es cuando uno hace un ejercicio de meditación, en general enfoca la atención en algo específico. Bueno, esto es, tiene que ver con dejar que la atención descanse. Entonces, si veo que la atención simplemente me quedo, me siento atenta a la postura, exhalo. Pueden hacerlo si quieren ahora. Después de ver la postura, que están en una postura cómoda, ni muy floja, ni muy dura, digamos, ni muy rígida, que la respiración volvió a lo normal. Simplemente estar atentas, atentas al estar atento y no con mucha intensidad. Entonces, ahí uno empieza a sentir una cantidad de pensamientos que pasan y ellos dicen, bueno, dejarlos pasar, la clásica, el clásico ejemplo como nubes en el cielo. Y recomiendan estar ahí dos minutos, tres, a veces cinco, hasta es mucho. Y dicen que este estar atentos a nada, para el cerebro es un gran descanso. Y posiblemente esas hinchazones y esas tensiones y esas angustias, cuando nosotros hacemos esto, aflojemos lo suficiente como para dejar que el cuerpo se encamine y vaya por donde tiene que ir, digamos así. Muchas gracias por mirar este video y esperamos que te haya gustado, que te haya aportado, que estés con más motivación ahora para seguir sumando hábitos saludables a tu vida. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal, así te llegan notificaciones de los próximos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto, dale me gusta o comentá el video, que nos encanta saber de ti. Si quieres más, aprovecha los recursos que hay abajo en este video en los comentarios. Vas a ver que está en mini recetario, es una descarga gratis con muchas ideas de también jugos verdes, hasta desayunos o comillas principales. También puedes visitar la web tanverde.com para tener más recursos gratis, el blog, todo tipo de cosas buenas y descubrir nuestros productos. Tenemos los productos prontos y también tenemos lo que son cursos online que puedes hacer desde cualquier rincón del mundo. Están realmente, realmente muy buenos. Tienen algunos más largos, otros más cortos. Fíjate cuál es lo que contigo. Nos encantaría verte por ahí y compartir más juntas a profundidad. Gracias.